la distancia entre dos rectas entonces yo tengo una recta que va por aquí y otra recta que va por aquí vamos a hacerlo un poquito en 3D esta va para adentro y esta va para allá entonces una manera de hacerlo es calcular un plano que sea paralelo a esta recta y que contenga esta decía que un plano que contenga esta recta pero que sea paralelo a esta ¿vale? y la distancia entre un punto de esta recta y el plano es la distancia entre las dos rectas ¿lo ves? tengo esta recta y tengo este, quiero calcular la distancia hago un plano que sea paralelo a esta y que contenga esta si es paralelo a esta y contiene a esta si te fijas la distancia entre un punto cualquiera de esta recta y el plano es la distancia entre las dos rectas cualquiera de estos puntos entonces uno plano paralelo a R que contenga S plano paralelo a R que contenga S vamos a poner yo que sé R que sea x igual a 1 más lambda y igual a menos lambda y z igual a 2 más lambda y S por poner algo va a ser 2 menos 2 lambda 1 menos lambda y z que sea lambda ¿vale? entonces plano paralelo a R sí, bueno, da igual lambda, da igual la letra en el caso es tener el vector directo de un punto paralelo a R tiene que tener el vector directo de R 1 menos 1, 1 entonces sería el primer vector director luego que contenga S tiene que tiene que tener el mismo vector director de S es decir menos 2 menos 1, 1 sería el otro vector director y como tiene que pasar por S tendría que tener este punto 2, 1, 0 y hago la ecuación de ese plano ¿cómo era la ecuación del plano? pongo los dos vectores directores ¿no? no, el punto consiste en el de S ¿cómo? el punto consiste en el de S sí porque tiene que contener S esto sería menos Z menos 2 por Y menos 1 menos X menos 2 más X menos 2 menos Y menos 1 menos 2 menos 2 Z me queda X no hay me queda menos 3 por Y menos 1 menos 3 Z igual a 0 es decir menos 3Y más 3 menos 3Z igual a 0 que poniéndolo bonito sería Y más Z menos 1 igual a 0 ¿vale? y ahora tengo que hacer la distancia de un punto cualquiera de la recta R que es el punto 1, 0, 2 al plano este ¿vale? plano pi que la distancia entre las dos rectas es la distancia entre un punto de esta cualquiera y el plano este que hemos hecho y para eso había una formulita y para eso había una formulita la distancia vamos a llamar este B distancia entre el plano pi y el punto B era sustituía el punto en el plano esto sería 1, 0, 2 menos 1 el valor absoluto partido partido el módulo del vector normal del plano que sería 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado sería 2 menos 1 1 partido raíz de 2 me ha salido hasta bonito y todo y ahora lo vamos a hacer de la otra manera a ver si da lo mismo con la misma reta y el mismo plano